This is the industry, I am in the industry, you are in the industry, we are in the industry, this is the industry, I am in the industry Hey que onda pelones como estan yo soy el primo azul y bueno espero que esten muy bien En estas ocasiones tengo un pequeño video solamente para avisarles que se encuentra un juego totalmente gratis Y bueno espero que puedan ir a aprovechar y descargarlo El cual se llama God Simulator es un juego muy divertido muy adictivo así que descarguenselo aprovechen la oportunidad Y bueno van a ir a lo que es su Xbox 360, lo van a aprender y en la parte de lo que es el dashboard o interfaz como le llamen ustedes Van a encontrar esta pequeña imagen que dice God Simulator desbloquea lo gratis Le dan un click y bueno nos enviará lo que es una pequeña página en la cual obviamente se pueden desbloquear varias cosas Este anuncio a veces aparece y a veces no, es cuestión de tiempo solamente pues salganse y vuelvan a aprender lo que es la consola y así Y va a aparecer el anuncio ok Ahora pueden ver que hay varias cositas aquí que pueden desbloquear como por ejemplo hay una película de las favoritas por 99 centavos Se encuentra lo que es el juego lo que obviamente nos interesa que es el God Simulator desbloquearlo totalmente gratis Le van a dar un click y los enviará a lo que es la página obviamente principal de lo que es la descarga y le ponen descargarlo Obviamente este juego ya lo tengo así que bueno ya no puedo agarrar lo que es la promoción pero ustedes si lo pueden tomar ok Ahora también aquí en la parte de abajo se encuentran algunas cositas por ejemplo participar para desbloquear lo que es una tarjeta de GIF Así que también pueden participar pueden desbloquear un avatar un monito que está junto a su avatar en lo que es el personaje Tenemos unas imágenes para lo que es el avatar y también un pequeño tema ok Aparte de un vídeo que pueden mirar pero lo que nos interesa como les dije es el God Simulator Así que bueno espero que lo puedan descargar espero que lo aprovechen Recuerden suscribirse a las redes sociales y al canal para los nuevos vídeos Si tienen alguna duda comentenme en la parte de abajo yo soy el Pinciplon nos vemos en la próxima Voy